Biblia es en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1. Hoy día el Pastor José está de viaje, está en Sucre, así que hoy día voy a estar yo haciéndome cargo del estudio y de todo lo demás dentro de la iglesia, dentro de los estudios, de la prédica, de la dirección de la alabanza el día de hoy. Pero estemos orando por el Pastor José, a ver cómo están yendo las cosas en Sucre. Ojalá el Señor nos permita plantar una iglesia allá, que es lo que estamos, que es el deseo que tenemos. Pero hoy día vamos a continuar el estudio que ya hemos comenzado hace como un mes, si no me equivoco, si, más o menos, es el libro de Proverbios. Cuando me toque a mí dar los estudios, vamos a estudiar el libro de Proverbios. Y vamos a dar lectura del capítulo 1, versículo 1 al 7. Y estamos viendo el propósito y el fundamento de los Proverbios, del libro de Proverbios. El propósito y el fundamento del libro de Proverbios. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración, ¿sí? Te agradecemos Dios esta mañana por tu misericordia y por este tiempo que nos das como iglesia. Señor, te agradezco por todo lo que tú haces en medio de nosotros, por todo lo que tú nos provees. Y te ruego, Señor, que tú puedas guiarnos en este momento, ayudarnos a entender tu palabra, qué es lo que quieres de nosotros, Señor, cuál es la verdadera sabiduría, qué es lo que esperas, Señor, de tu pueblo. Te ruego, Señor, de que tú nos ayudes a entender. Y te agradezco por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos Proverbios, capítulo 1, versículo 1 al 7. Y la Palabra de Dios dice esto. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Bueno, la última vez que me tocó dar el estudio, hemos visto ya la primera parte de esta sección del libro de Proverbios, que lo que hace es mostrarnos cuál es el propósito y el fundamento de este libro. ¿Sí? Cuál es el propósito y el fundamento en el que está basado este libro. Y hemos visto la última sesión acerca de cuál es el autor, quién es el que escribió. En cierta manera, hemos visto también algunos detalles acerca del libro de Proverbios, algunos detalles que nos sirven mucho para poder interpretarlo de manera correcta. Hemos hablado acerca de que los proverbios no son promesas, no son promesas, pero sí nos muestran normalmente acontecimientos o resultados normales, ¿sí?, de ciertas acciones que tomamos, de ciertas acciones que hacemos en el transcurrir de nuestra vida. Es innecesario, como hemos visto en la última sesión, entender el contexto, también contextualizar los proverbios a nuestra época, porque sabemos que han sido escritos hace más de dos milenios, hace más de dos milenios. Entonces, es necesario contextualizarlos, traerlos a nuestra época para saber cuál es la aplicación para nosotros. Claro que muchos de ellos también son sumamente explícitos, y eso es algo que tiene que llamar nuestra atención, porque, a pesar de que han sido escritos hace tanto tiempo, pareciera que están hablando de lo que pasamos en nuestra época, de lo que pasamos en nuestra vida ahora, en la época en la que nos tocó vivir. Y entonces, hemos estado ya viendo esto, hemos visto el versículo 1, hemos visto el versículo 2, donde Salomón dice que son para entender sabiduría y doctrina. Hemos hablado de la necesidad de conocer doctrina. Hemos también definido una palabra que es muy importante para interpretar los proverbios, y es la palabra sabiduría. ¿Qué es la palabra sabiduría? ¿Qué significa la sabiduría? No solamente significa el tener conocimiento, sino significa el vivir de acuerdo a ese conocimiento. La sabiduría podría ser resumida, o podría ser, sí, podría ser resumida como el vivir con el conocimiento correcto. Vivir de acuerdo o coherente con el conocimiento verdadero. Y eso es lo que Salomón quiere mostrarnos en proverbios. Ahora hemos hablado, por si acaso, ya antes de que no solo Salomón es el único autor del libro de proverbios, hay por lo menos tres o quizás hasta cuatro autores en diferentes secciones de este libro. Pero la intención es de que conozcamos doctrina, de que tengamos conocimiento, de que sepamos lo que Dios quiere. Pero no solamente de que nos quedemos ahí con ese conocimiento, sino de que apliquemos ese conocimiento, de que lo pongamos en obras. Al mismo tiempo Salomón terminó diciéndonos en el versículo 2, de que es para conocer razones prudentes, y ese es el punto en el que nos hemos quedado en el último estudio del libro de proverbios. Y lo que Salomón quiere que sepamos, hermanos, es de que este es un discurso bastante lleno de cordura, y lleno de razonamientos lógicos. Esto es algo que ustedes van a poder ver de manera explícita. Salomón de manera lógica y razonable va a expresarnos qué es lo que sucede. Si tú haces esto, esto va a pasar. Si tú sumas A más B, vas a tener C. Esto es lo que va a suceder, tanto para lo bueno, tanto como para lo malo. Salomón nos va a dar las razones, nos va a dar la lógica detrás de la sabiduría, detrás de la forma en la que Dios quiere que vivamos. Y esa es la forma en la que, eso es lo que hemos estado viendo en la última sesión de proverbios. Y hoy día vamos a continuar donde nos hemos quedado la última vez, que es en el versículo 3. Vamos a ver del versículo 3 al 7. Y el versículo 3 comienza diciéndonos esto. Para recibir el consejo, el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Aquí una vez más, como ya he explicado, estamos viendo el propósito del libro de proverbios. Y Salomón continúa diciéndonos en el versículo 2, que es para conseguir consejo de prudencia, consejo de prudencia. Ahora, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que Salomón está expresando acá, respecto a este libro de proverbios? Lo que Salomón quiere que sepamos, sí, es de que este libro nos va a enseñar cómo actuar en diferentes circunstancias. Salomón nos va a mostrar cómo es que debemos actuar en diferentes circunstancias. Y este, hermanos, es un problema que normalmente tienen muchos cristianos. Muchos cristianos saben cómo actuar, por ejemplo, el día domingo. Saben cómo deben actuar cuando vienen a la iglesia. Saben cómo comportarse cuando llegan al auditorio de la iglesia, o al templo, o a las reuniones que tenemos. Pero muchos de los cristianos fallan y erran en el hecho de que no saben cómo es que deben actuar en las diferentes circunstancias que tenemos en la vida. ¿Qué es lo que Dios dirá acerca de cómo debemos actuar cuando trabajamos? ¿Qué es lo que Dios dirá acerca de cómo debemos actuar dentro del contexto de nuestra familia? ¿Qué es lo que Dios dirá acerca de cómo debemos actuar en el contexto de nuestras amistades, de las personas con las que nos relacionamos? Y lamentablemente, en nuestra época vivimos un problema, y es de que las personas actúan y reaccionan en las diferentes circunstancias que Dios les hace vivir sin tener una cosmovisión bíblica, o sin tener una respuesta sabia, de acuerdo a la Escritura, acerca de qué es lo que debo hacer. Y es eso lo que Salomón nos dice en el versículo 3 de que vamos a conseguir, vamos a encontrar consejos de prudencia. La palabra prudencia tiene que ver con esto de poder discernir y actuar de manera correcta en las diferentes situaciones en las que nos encontremos. ¿Cómo es que Dios quiere que vivamos? No solamente el día domingo durante nuestra reunión, no solamente cuando nos encontramos con los hermanos cristianos, sino cómo es que Dios quiere que vivamos en general, en toda nuestra vida. Dios tiene para todo lo que nosotros vivimos, tiene consejo, tiene mandamientos, tiene enseñanzas en su palabra. Y mucho de esto está condensado en el libro de Proverbios. Como ya he expresado la primera vez en el libro de Proverbios, vamos a encontrar acerca de que Salomón va a hablar acerca de lo que debemos poner en frente de nuestros ojos, acerca de cómo debemos hablar, acerca de con quiénes debemos relacionarnos, acerca de a quiénes debemos evitar, acerca de cómo escoger una buena pareja, una buena esposa o un buen esposo también, acerca de cómo debemos trabajar, cómo debemos relacionarnos con el gobierno, cómo debemos relacionarnos con los gobernantes, cómo debemos relacionarnos con otros sabios, con los necios, cómo debemos responder. Salomón va a hablar de todo tipo de cosas que afectan toda nuestra vida, en toda nuestra vida, todo lo que hacemos cotidianamente. Y esto es algo que encontramos condensado en el libro de Proverbios. Y entonces Salomón nos dice, tú vas a encontrar en este libro esto, vas a recibir consejo de prudencia. ¿Para qué? Para que andes en justicia, juicio y equidad. ¿Qué es lo que significan estas tres palabras? Andar en justicia, juicio y equidad. La palabra justicia obviamente está relacionada con vivir de acuerdo a la ley de Dios. ¿Qué es lo justo? Es aquello que Dios manda. Dios es el estándar de la justicia. Dios es el estándar de aquello que está bien. Dios es el que define aquello que está mal, no nosotros. Y entonces Salomón nos dice, comenzando este libro de Proverbios, de qué es esto lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar exactamente lo justo. Y de manera detallada, como lo he expresado en nuestra última estudio de Proverbios. No sé si se acuerdan, pero les dije que en Proverbios, el libro de Proverbios, es un libro que es el mejor acompañamiento para cuando estudiamos la ley de Dios, por ejemplo. Porque está bien, en la ley de Dios, por ejemplo, vamos a encontrarnos con no adulterar. Vamos a encontrarnos con ese mandamiento. Pero Salomón nos va a decir, qué cosas hacer para ni siquiera llegar a ser tentados para adulterar. acerca de qué personas debemos alejarnos, correr, escapar, qué cosas debemos evitar, qué cosas debemos empezar a valorar dentro de nuestra vida para no llegar a adulterar, por ejemplo. Así también la ley, por ejemplo, nos dice, no robarás. Salomón nos va a decir, qué es lo que debemos hacer para ni siquiera tener la opción o ni siquiera ser tentados a robar. Acerca de cómo debemos trabajar, cómo debemos confiar en el Señor, qué es lo que debemos hacer en los diferentes tiempos y temporadas que Dios nos da, cómo debemos aprender a ahorrar. Eso es algo que vamos a ver más adelante en los capítulos que nos siguen en este estudio. Y entonces Salomón nos va a guiar a esto, a vivir de manera justa, de manera justa y práctica acerca de qué es lo que Dios quiere que hagamos. Al mismo tiempo Salomón nos dice, para que vivamos en justicia, y ahora aquí va a utilizar una palabra que a muchos no les gusta en nuestra época, pero que está en toda la escritura, y es juicio, juicio. Salomón dice que este libro está hecho para que juzguemos, para que aprendamos a juzgar. Y este libro, en cierta forma, como algunos autores lo han dicho, es un libro para juzgar. Cuando tú estudias este libro de manera correcta, vas a aprender a juzgar las cosas de manera correcta, a juzgar las diferentes temporadas que te están tocando vivir, para poder discernir qué es lo que debes o no debes hacer, a juzgar incluso a las personas con las cuales debes relacionarte o con las cuales no relacionarte, a juzgarte a ti mismo acerca de cómo es que estás viviendo. Y esto es sumamente necesario. En una época en la que la iglesia cree que juzgar es un pecado, la Biblia nos dice, más bien el libro de Proverbs nos dice, queremos que aprendan a juzgar. Ahora, no juzgar con un espíritu de condenación como Jesucristo nos va a decir que no hagamos en los evangelios, no juzgar sin conocimiento, como Pablo nos va a decir en 1 Corintios 4, que no debemos hacer, no juzgar cosas triviales o cosas que tienen que ver con preferencias personales, como Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 14. Estos son tipos de juicios que debemos evitar. Pero el libro de Proverbios está lleno de enseñanzas para que nosotros podamos juzgar, juzgar a las personas, juzgar las épocas, juzgar las circunstancias, juzgar las diferentes oportunidades que se nos dan. Hace poco estaba hablando con una hermana diciéndole esto y esto es importante. Entonces, se le presenta una oportunidad de trabajo a una hermana y le digo, bueno, hay que juzgar a ver si esa oportunidad viene de Dios o no viene de Dios. No significa simplemente recibirlo así nomás. Necesitamos discernir, necesitamos examinar las diferentes cosas en las que nos toca vivir en este mundo. Y este libro nos va a guiar a eso, nos va a guiar a juzgar, a discernir, a examinar lo que estamos viviendo, la forma en la que estamos viviendo, cómo nos estamos conduciendo, con quiénes nos estamos relacionando, en qué época, en qué circunstancia nos encontramos. Luego Salomón utiliza la palabra equidad. ¿Qué significa la palabra equidad? Es una palabra que hace referencia a caminar derecho, a conocer el camino, a conocer el camino por el cual nosotros debemos ir, a actuar rectamente. Escucha, en el libro de Proverbios tú no solamente vas a aprender a hacer lo correcto, sino que vas a aprender a hacer lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. Vas a aprender a hacer lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. Eso es algo que mucha gente no sabe. Simplemente quiere hacer lo correcto, pero no sabe y no sabe discernir si es el momento correcto para hacer lo que Dios me ha mandado. Y si lo estoy haciendo de la manera correcta. Y es eso lo que vamos a encontrar en el libro de Proverbios. Equidad para hacer las cosas tal como Dios quiere que la hagamos, de manera recta, en el momento correcto y de la forma correcta. Y esto, hermanos, es de suma importancia. Muchos de nosotros nos podemos creer muy religiosos porque hacemos ciertas devociones religiosas como venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, tomar la Santa Cena, ser bautizados, etc. Pero escucha lo que Dios va a decir acerca de lo que Salomón nos dice en este pasaje. Proverbios 21, versículo 3, escucha lo que va a decir. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Vivir de la manera correcta es algo que Dios exige, exige de aquellos que están haciendo ceremonias, de aquellos que están haciendo sacrificios. Recuerden, hermanos, de que el profeta Isaías le va a reclamar al pueblo de Israel eso. Ustedes están acostumbrados a hacer muchas ceremonias quizás y rituales religiosos y sacrificios, los cuales Dios mismo ha mandado. Pero ustedes no están viviendo en justicia, no están haciendo juicio, no están viviendo en misericordia, en la justicia que Dios requiere. Isaías, capítulo 1. Y por eso a Dios le da asco toda su religión o le da asco todas sus devociones, todos sus rituales, porque no puede ser de que haya una vida desconectada en lo que suponemos que es religioso y nos deban las ceremonias que hacemos como cristianos y la forma en la que vivimos, eso no puede estar desconectado. Y Dios dice, yo requiero que vivan de la manera correcta, incluso por encima de las cosas, de los sacrificios o de las ceremonias que vayan a hacer. Y es así como Salomón nos expresa cuál es el propósito de este libro. Y ahora comenzando el versículo 4 nos va a decir cuál es el propósito de a quiénes quiere llegar Salomón, para quiénes será este libro, para quiénes estará escrito. Y la respuesta es que para todo tipo de personas. Este libro está escrito para todo tipo de personas, tiene el propósito de llegar a todo tipo de personas. Escucha cómo comienza el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. ¿Qué significa la palabra sagacidad hebreo, horma? Significa astucia. Incluso es una palabra que puede significar alguien que está haciendo estrategias, estrategias de guerra, estrategias en una batalla. La palabra sagacidad también significa discreción. Y ahora Salomón dice, hay ciertas personas las cuales van a recibir esto en este libro. Sagacidad, astucia, la capacidad de hacer estrategias y la discreción para poder vivir de la manera correcta. Y esto es algo que necesitan los simples, dice Salomón. ¿Quiénes son los simples? La palabra simple en el idioma hebreo es una palabra que podría ser traducida como el tonto, el ignorante, el necio. Los simples, dice Salomón, van a encontrar esto. Y ahora esta palabra simple, pero es importante definirlo un poco más. La palabra simple, por ejemplo, como la va a utilizar también en Salmista, en Salmo 19, versículo 7, se refiere a aquella persona que, voy a contextualizarlo un poco, que en nuestra época se siente muy orgullosa por decir que es de una mente abierta, ¿sí? Que está dispuesto a que en su mente entre y salga todo lo que sea, que está dispuesto a tomar de un lugar algo y luego de otro lugar e ir picoteando de las diferentes filosofías mundanas y también un poco de la Escritura y también un poco lo que me conviene de acá y un poco de lo que me conviene allá es una persona que tiene una mente abierta supuestamente, es más, la palabra simple en el griego, perdón, en el hebreo, tiene esa connotación de una puerta abierta, de alguien que tiene una puerta abierta, que deja entrar lo que sea y Salomón dice más bien eso vamos a solucionar, esa es la característica de un tonto, esa es la característica de un necio, sino como en el Nuevo Testamento también se nos requiere, se requiere de cada cristiano y de cada persona que siga al Señor, que conozca la doctrina, sepa en lo que cree y esté firme en eso, no sean como niños, dice Pablo en Efesios capítulo 4, que se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, esos son los simples, esos son los tontos, esos son los necios, los que se dejan llevar de aquí para allá según las modas y no pueden estar firmes en una misma, en una sola doctrina, en una sola verdad, y Salomón dice, este libro va a solucionar eso, va a solucionar el problema que tienen los necios, y ahora estos simples pueden ser de todo tipo de edades, obviamente esto se aplica mucho a los niños, los niños son personas que todavía no saben discernir, los niños son personas las cuales todavía no pueden ejercer un juicio correcto por la falta de experiencia que tienen, y este libro hermanos también está dirigido a ellos, ellos todavía son personas las cuales están recibiendo cosas de todas partes y tienen que afirmarse, en una doctrina, tienen que afirmarse en una verdad, y los proverbios dice Salomón, aquí están para eso, para ser los sagaces, para ayudarles a conocer discreción, para ayudarles a ser astutos, pero después de hablar de los simples, Salomón va a hablar también de los jóvenes, y a los jóvenes inteligencia y cordura, ahora, ¿quiénes son los jóvenes en el contexto de Salomón? ¿Quiénes serán los jóvenes? Los jóvenes, para sorpresa de algunos, en la Biblia y en la cultura hebrea, se consideraba alguien joven desde los 12 años hasta los 40 años, normalmente se consideraba joven, es más, tú para ser un anciano dentro del pueblo de Israel tenías que tener más de 40 años, y entonces podías ser considerado un anciano, antes no, y Salomón dice, este libro está lleno de enseñanzas para ustedes también, para que los jóvenes aprendan inteligencia y cordura, los jóvenes necesitan esto, los jóvenes dice, escucha bien lo que dice Salomón que necesitan los jóvenes, o más bien primero déjame decirte lo que no dice Salomón que necesitan los jóvenes, no dice Salomón que los jóvenes necesitan para vivir de la manera correcta, entretenimiento, entretenimiento, o música, o diversión, o etcétera, todo lo que muchas iglesias les quieren ofrecer, lo que Salomón dice más bien lo que ellos necesitan es inteligencia y cordura, lo que necesitan es aprender, es doctrina, eso es lo que también necesitan los jóvenes, muchas veces porque son jóvenes pensamos bueno algún día madurarán o sentarán cabezas, Salomón dice no esperemos a eso, son jóvenes ellos también necesitan inteligencia y cordura, necesitan aprender cómo vivir en este mundo y hay un problema por el cual se ve en nuestra época por ejemplo que la mayoría de las familias fracasan, porque el divorcio por ejemplo es un virus que está contaminando toda la sociedad, se está expandiendo, esa sí es una pandemia si podríamos llamarla así, ¿por qué sucede eso? porque los jóvenes no son entrenados, porque los jóvenes no están aprendiendo lo que deben aprender y entonces se casan y se espera que anden como adultos pero no saben ni inteligencia ni cordura y Salomón lo que nos dice es no, también este libro es para los jóvenes, ellos no están exentos, este libro no solamente es para los sabios o los conocedores o aquellos que quieran aprender teología, no, es también para los jóvenes, para aquellos que están en una etapa especial la cual Salomón una y otra vez va a mencionar en este libro, la etapa de la juventud y qué es lo que deberíamos estar haciendo en nuestra juventud, cómo deberíamos estar utilizándola, cómo deberíamos estar apreciándola, valorándola y cómo también deberíamos ser realistas de acuerdo a que la etapa de la juventud es una etapa bastante complicada y con sus propios desafíos. Salomón dice, este libro es para ustedes también, los jóvenes no están exentos de aprender sabiduría, de aprender cordura, de llegar a ser inteligentes. ahora escucha, si Salomón quiere que los jóvenes lleguen a ser inteligentes es porque, lo siento mucho, tal vez no son muy inteligentes, porque necesitan aprender, hay muchas cosas que no conocen, hay muchas cosas que no conocen que no saben, que no saben y lamentablemente en nuestra época a los jóvenes se los eleva y los jóvenes creen saber más que los sabios y que los mayores, ese es un error gigantesco. Salomón dice, no, tú también necesitas sabiduría y cordura, pero este libro hermanos también se extiende desde los simples a los jóvenes hasta los sabios también, escucha lo que dice capítulo 5, para aquellos que tal vez acá digan, yo ya conozco todo, yo ya sé todo, yo ya he estado en el seminario y he terminado, no, para ti también es este libro, tú también necesitas estudiar este libro, escucha lo que dice versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, este libro tiene el propósito de llegar a los jóvenes, de llegar a los simples y de llegar también a los sabios y ahora esto es importante hermanos, porque un sabio, porque será que un sabio necesita escuchar, aumentar el saber y aquí hay un detalle importante respecto a la sabiduría, porque la sabiduría siempre, escucha bien esto, es progresiva, va en aumento, la persona que cree que ya lo sabe todo, ya no es sabio, ha dejado de ser sabio, ahora es un necio, la persona que cree que ya ha llegado al máximo conocimiento, que ya no necesita consejo, que ya no tiene nada más que aprender, es alguien que ya se lo puede considerar necio, porque, porque la sabiduría siempre va progresando, la sabiduría siempre va en aumento y esto es algo que Salomón va a reconocer, los sabios dice Salomón, ellos también necesitan aumentar el saber, ellos también necesitan aumentar el saber, escucha lo que va a decir más adelante en el capítulo 9, versículo 9, Proverbios 9, versículo 9, da al sabio y será más sabio, exacto, da al sabio y será más sabio, la característica que alguien está caminando en sabiduría es que quiere que se le dé más, es que quiere aprender más, es que quiere saber más y Jesucristo mismo nos mostró como los sabios también necesitan todavía aprender, no sé si se acuerdan que en Lucas Jesucristo con 12 años que estaba haciendo con los ancianos y los ancianos se sorprendían de su doctrina y estaba bien, el hecho de que sean ancianos y ya tengan mucho tiempo en la doctrina o en la religión o en el estudio, eso no significa de que todavía no puedan seguir aprendiendo, dice Salomón, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido, aquel que quiere que ya sabe todavía hay cosas que debe aprender dice Salomón, adquirirá consejo y este es un libro hermanos que cuando analizamos lo que les acabo de decir en el versículo 5 es un libro para toda nuestra vida, es un libro que como he recomendado la primera vez que me tocó empezar este estudio, es un libro que debería estar en nuestra dieta constante de la palabra de Dios, constante, yo hago esto personalmente, yo estoy leyendo los profetas o estoy leyendo el Nuevo Testamento y tengo mi ritmo de lectura, pero siempre leo un capítulo de Proverbios y un capítulo de los Salmos también, ¿por qué? porque necesito esto, no importa que ya sea avanzado, no importa que ya lo haya leído 20 veces, necesito todavía adquirir más consejo y algo que les va a pasar en el libro de Proverbios es eso, cada vez que leas un capítulo, cada vez que vayamos estudiando vas a aprender más cosas y luego cuando vuelves vas a volver a aprender más cosas porque es tanta la sabiduría, es tanta la profundidad de los pensamientos máximos que nos da Salomón en este libro que un versículo una y otra vez es como un tesoro, es como una mina de oro la cual se puede seguir y seguir y seguir cavando y eso es algo que ustedes van a ir notando en su propio estudio del libro de Proverbios como lo que vamos a hacer aquí en la iglesia y la sabiduría Salomón nos la presenta así como una mina de la cual siempre podemos sacar más escucha el versículo 6 para entender proverbio y declaración palabras de sabios y sus dichos profundos la sabiduría y el libro de Proverbios específicamente nos va a ayudar a entender a encontrar tesoros que quizás no sabías que existían a poder entender el conocimiento de los sabios y de aquellos que tienen mucho más mucho más camino y recorrido que nosotros Salomón nos dice este libro nos va a guiar a eso ahora después de darnos el propósito de los Proverbios de este libro Salomón nos va a dar cuál es el fundamento de este libro y en el versículo 7 este es el versículo en el que hoy día vamos a terminar y el versículo 7 escucha lo que dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza los Proverbios hermanos tienen un fundamento ahora lo interesante es que Salomón no está diciendo aquí algo original no es algo suyo esto es algo que ya se dijo en Salmos 111 versículo 10 por ejemplo ya se dijo de que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría Job 28 versículo 28 el libro más antiguo que tenemos en la Biblia probablemente ya dijo eso Job acerca de que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y Salomón reconoce una vez más esto la verdadera sabiduría y este libro de Proverbios tiene este fundamento el temor de Jehová y este es un tema dominante en todo el libro este es un tema dominante en todo el libro ahora que significa el temor de Jehová yo sé que hay muchas interpretaciones respecto a esto hay muchas conjeturas hay muchos pensamientos y hay muchas interpretaciones que se han dado respecto a que es el temor de Jehová déjenme explicárselos de la manera más simple posible que significa la palabra temor la palabra temor intenta expresarnos reverencia alguien que tiene reverencia hacia aquello que es maravilloso alguien que siente admiración hacia su Dios alguien que siente reverencia hacia lo maravilloso de nuestro Dios admiración y ahora esto es importante hermanos porque el libro de Proverbios bien estudiado nunca nos va a guiar al simple moralismo si el mundo encontramos muchos moralistas muchos ateos o personas en sectas que no conocen al Señor que no conocen a Dios que no conocen el Evangelio pero que van a creerse buenas personas eso no los califica como sabios ellos son simples moralistas los cuales están haciendo ciertas cosas quizás para quedar bien quizás para sentirse mejor con ellos mismos quizás para no ser juzgados por los demás pero la verdadera sabiduría va a decir Salomón proviene y el fundamento de la verdadera sabiduría proviene de esta reverencia de este asombro de esta admiración hacia la maravillosa hacia el maravilloso ser de Dios por ende también esto de manera implícita está conectado con nuestro conocimiento de Dios tú no puedes temer reverenciar admirar asombrarte de aquel que no conoces y aquí entramos a un punto sumamente importante y es de que la sabiduría proviene de estar en un de tener el conocimiento de Dios y estar en una relación con Dios verdadera y entonces Salomón nos dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová el temor a Dios ese es el principio de la sabiduría ahora la palabra temor obviamente también tiene otras connotaciones como por ejemplo el temor al juicio eso también es importante respecto a la verdadera sabiduría una de las cosas que más frenan a las personas de hacer el mal sino la principal debería ser ese temor a de que un día vamos a darle cuentas a nuestro Dios de que el es juez y ahora ustedes van a decirme como hoy día vamos a estudiar en Romanos capítulo 8 pero nosotros ya no hay más condenación nos van a decir hoy día vamos a estudiar eso en Romanos 8 versículo 1 para aquel que está en Cristo Jesús ya no hay más condenación es perfecto y es verdad Dios ya no nos va a condenar nunca nos va a juzgar para condenación pero adivinen que es lo que dice el apóstol Pablo acerca de los cristianos en 2 Corintios 5 10 de que todo cristiano va a compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas según lo que haya hecho durante su tiempo aquí en la iglesia entonces todos vamos a ser juzgados por Dios unos van a ser juzgados para condenación y eso es verdad pero nosotros también vamos a ser juzgados por Dios para recibir recompensas y para que esas recompensas honren a nuestro Salvador como hemos estado estudiando en nuestro libro en nuestro estudio de 1 Corintios los días miércoles y entonces el inicio de la sabiduría hermanos el principio de la sabiduría también tiene que ver con eso con esta percepción y este sentido escucha bien esto de que vamos a rendir cuentas a alguien de todo lo que hacemos de todo lo que hacemos de que hay alguien que lo ve todo de que hay alguien que lo sabe todo de que hay alguien que no solamente ve lo que haces sino por qué lo haces con qué motivación lo haces el inicio de la sabiduría está en esto en un sentido escucha bien en un sentido de la presencia de Dios para que puedan entenderme déjenme darles un ejemplo imagínate y aquellos que estamos casados o si hay alguno acá que esté en la etapa del noviazgo imagínate si que cuando estabas en la etapa del noviazgo el papá de tu novio de tu futura esposa los perseguía y estaba con ustedes en todas partes entonces la llevas a tomar un café y está ahí el papá de tu novia entonces la llevas al cine y ahí al lado está el papá de tu novia entonces la llevas a su casa y ahí al lado está acompañándote el papá de tu novia pregunta ¿cómo sería el comportamiento que tendrías hacia esa mujer si supieras y si vieras que su papá está todo el tiempo mirándote? obviamente todo sería con mucha delicadeza y pureza ¿sí o no? bueno la idea es de que con Dios nosotros no sé por qué perdemos ese sentido Dios está presente en todo tiempo Él es el que nos está viendo absolutamente todo el tiempo no hay un momento en el cual nosotros no estemos siendo vistos por Él y Él no solamente ve lo externo como ya expresado sino incluso las intenciones del corazón y hay un motivo por el cual tú no estás viviendo en sabiduría y estás viviendo como un necio y es porque cuando te ocultas en ese lugar en el que crees que nadie te ve realmente crees que nadie te está viendo cuando el más importante ser en este universo está viendo todo lo que haces está viendo todo lo que haces en primera fila y es ahí donde comienza la sabiduría es ahí donde comienza el comportarse y el vivir de la manera correcta sin eso hermanos teniendo solamente el conocimiento pero no teniendo este sentido de la presencia de un Dios santo y justo que nos acompaña todo nuestro recorrido en esta vida y siempre está presente no hay un lugar donde podamos escapar de Él no hay verdadera sabiduría lo que hay normalmente es hipocresía cuando me ve este entonces me comporto de tal forma cuando está el pastor entonces soy de esta manera cuando estoy en tal lugar entonces soy así cuando la realidad es otra y entonces no eres un sabio por más de que aparentes vivir de buena forma eres solamente un hipócrita la verdadera sabiduría tiene más bien este sentido de la presencia de Dios de la presencia de Dios que nos que nos que nos guía hacia tener un temor santo un temor justo hacia nuestro hacia nuestro creador un temor una reverencia una honra un respeto una admiración hacia quien es Él y Él escucha esto es importante Él es el motivo por el cual queremos vivir de la manera correcta ¿cuál es el motivo por el cual tú quieres vivir de la manera correcta? quieres hacerlo correcto si eres sabio es Dios ese es el motivo por eso nosotros afirmamos hermanos de que en el mundo incrédulo no existe la sabiduría no hay verdadera sabiduría puede haber avances en la ciencia y en ciertos conocimientos pero no hay verdadera sabiduría porque la sabiduría comienza con Dios la sabiduría comienza con Él y alguien que no conoce a Dios no puede andar en sabiduría vayan conmigo si quieren a Jeremías 32 versículo 40 y déjenme mostrarles de que incluso esto del temor de Jehová del temor de Dios en la vida en nuestra vida es una característica de los creyentes de los cristianos es una obra incluso soberana de Dios sobre nosotros Isaías capítulo 32 versículo 40 Isaías capítulo 32 versículo 40 está hablando de su pueblo de nosotros de la iglesia estamos en la sección de Isaías acerca del nuevo pacto y escucha lo que va a decir Isaías Isaías 32 versículo 40 y haré con ellos un pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí esta es una característica del creyente el cristiano es aquel que hace las cosas porque sabe quien es su Dios y su Dios ha hecho una obra sobrenatural en su vida sin Dios hermanos sin el evangelio sin la obra sobrenatural de Dios a una persona no existe la sabiduría no puede haber sin Dios no hay sabiduría por eso y ahora me dirijo un poco a los padres tengan cuidado con pensar de que por mandar a tus hijos al colegio ellos van a llegar a ser sabios no van a llegar a ser sabios por mandar a tus hijos a la universidad tú crees que ahí van a encontrar sabiduría no ahí no van a encontrar sabiduría si Dios no está en medio no hay sabiduría no puede existir sabiduría no hay y es lo que Salomón nos dice y este es el fundamento este es el fundamento de la verdadera sabiduría y del libro de proverbios el temor a Jehová sin el temor a Jehová todo lo que vamos a aprender en este en el estudio de proverbios que vamos a ir poco a poco estudiando no va a servir de nada en ti de nada porque como dije lo único que vas a intentar es ser un hipócrita a menos de que realmente temas a Dios a menos de que realmente lo reverencias lo lo admires te asombres de su presencia y de quien es él a menos de que realmente respetes y temas el que él es un juez justo el cual ve todo el cual está presente en todo aspecto de tu vida en todo momento sin eso no hay sabiduría no va a haber sabiduría y como ya dije muchos de nosotros podemos reconocer como hemos vivido como necios haciendo cosas pensando que nadie sabe cuando él sí sabe por más de que podemos aparentar cosas con otras personas y Salomón nos va a terminar diciendo en esta primera sección versículo 7 que tú necesitas si este libro necesitas comprender todo lo que vamos a estudiar en este libro porque escucha lo que va a terminar diciendo versículo 7 los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza eres un necio dice Salomón si no te interesa estudiar este libro si no te interesa conocer lo que está escrito acá y estudiarlo eres un tonto eres un necio eres un insensato eres un ignorante y más adelante Salomón va a añadir algo más fuerte todavía a esto escucha lo que va a decir en el capítulo 8 versículo 36 más el que peca contra mí defrauda su alma escucha el capítulo 8 de Proverbios Salomón está hablando acerca de la excelencia de la sabiduría de cuán importante es que recibamos la sabiduría de Dios y Salomón va a terminar diciendo en ese capítulo acerca de los que rechacen esa sabiduría más el que peca contra mí contra la sabiduría defrauda su alma todos los que me aborrecen aman la muerte amas la muerte entonces desprecia este libro amas la muerte entonces desprecia la sabiduría que Dios nos presenta en este escrito y Salomón nos está una vez más llamando la atención como una pequeña introducción para que estemos dispuestos dispuestos y atentos a poder aprender todo lo que vamos a ir estudiando en este libro pero por hoy día hermanos vamos a concluir ahí vamos a orar te agradecemos Señor este tiempo que nos has dado de estudio de tu palabra y te rogamos de que tú nos puedas guiar Señor en el estudio que vamos a hacer del libro de Proverbios ayúdanos Señor a vivir en sabiduría ayúdanos Señor a vivir de la manera correcta como tú quieres que vivamos y te pedimos perdón Señor si es que no hemos tomado en cuenta todas estas cosas muchas veces al leer este libro o quizás lo leemos simplemente Señor como para cumplir pero sin estudiarlo realmente sin aplicarlo a nuestras vidas y te rogo que nos ayudes a hacerlo Señor en las siguientes exposiciones de este libro guíanos Señor ayúdanos y te agradezco por este tiempo con tu iglesia te entregamos ahora Señor este tiempo del refrigerio de un tiempo de comunión que vamos a tener el día de hoy y te rogamos Señor que nos guíes en todo este día que es tu día el día del Señor te rogamos Señor de que nos guíes en todo en la predicación en la alabanza en todo lo que vamos a hacer Señor y que tú seas honrado Cristo Señor sea predicado tu iglesia sea edificada en el nombre de Jesús Amén bueno hermanos vamos a dar